¡Hey! ¿Qué onda, amigos? Espero que estés súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal Mean Color Boy. Mi nombre es Miguel y el día de hoy acompáñame a un nuevo video recorrido por la tienda de Liverpool. Yo estoy en el Liverpool de Coautla, en el estado de Morelos, y con la novedad de que ya llegó la temporada navideña, amigos. Así es, apenas estamos en agosto, bueno, ya estamos a finales de agosto y pues ya empezaron a traer todo esto. Que mira, por aquí te empiezo a mostrar estas esferas, que estas todo, todo es de vidrio. Ya sabes que te voy mostrando algunos productos y si puedo te muestro los precios. Ya sabes que aquí en Liverpool siempre hay muchísima decoración y muchísimos precios. Cada artículo tiene un precio diferente, entonces si no te puedo mostrar un precio, una disculpa. Te recuerdo que pues tú también puedes visitar tu tienda de Liverpool más cercana o checar en la aplicación. Mira, estas me encantaron. Esto fue de mi favorito. Mira qué bonitas están estas esferas. Aquí estas tienen el precio de $149 pesos. El chico que estaba ahí me comentó que ahorita tienen el 10% de descuento. No me acuerdo hasta qué fecha me dijo, pero sí tienen el 10% de descuento en lo navideño. Mira, por aquí en $239 este champiñoncito que está súper bonito. De verdad que este pinito también me encantó. Mira, por ahí están estas también esferas. Que todo, todo esto sí es de vidrio, no es plástico. Entonces para que lo tomes en cuenta, esta tiene el precio de $149 pesos. Y aquí mira, estas que son aterciopeladas en color verde y también en este rojo súper navideño. Están preciosísimas. Mira, esta está en $199 pesos. También estas de aquí me encantaron en estos tonos, bastantes cafecitos. También me gustaría comentarte que pues ya se adelantaron. Este año sí sentí que se adelantaron muchísimo. Que el año pasado también me parece que cuando fui era a finales de julio y también ya estaban poniendo cosas navideñas. Entonces este Liverpool sí siempre como que se caracteriza por ser de las primeras tiendas que siempre nos traen estos artículos navideños. Y bueno, si tú eres fan de la Navidad estoy seguro que te va a encantar. Y amigos, también como te he comentado, yo sé que Liverpool no es la opción más económica, no es la opción más barata. Pero de verdad que tienen cosas que valen muchísimo la pena. Yo sé que hay lugares donde venden la decoración más económica, pero yo sé que también hay gente que puede venir a Liverpool y darse sus gustitos. Entonces yo aquí les muestro a todos, a todo mundo, todo lo que podemos encontrar. Yo de hecho vengo luego a darme inspiraciones porque pues sí, tampoco crean que es tanto Liverpool para mi bolsillo. Pero si algo me gusta, estoy seguro que sí, hago mi ahorradito y pues me lo llevo. Miren, estas que son las guirnaldas navideñas están súper bonitas. Las que estaban arriba, que vienen con así, como con canelas, como con rodajitas de naranja, fueron de mis favoritas, las siento súper otoñales. Mira esta que es a tercio pelada, esta está en $199 pesos y me encantó el tono que tiene. También aquí te muestro estas que son unas campanas metálicas. También lo que me gusta de aquí de Liverpool es que honestamente los productos sí son de una excelente calidad. También son productos que vienen con muchísimos, pero muchísimos detalles. Hay algunos colgantes o esferas que traen detalles, pero impresionantes. Miren, esta me parece que prende esa guirnalda. También está esta colección. Miren, aquí en Liverpool, por lo que me di cuenta, van a llegar algunas colecciones. Que creo que hay una que se llama Pink, que son cositas en color rosa. Esta no me acuerdo cuál era, pero ahorita te voy a mostrar porque hasta enfoqué el letrero que tenía esta colección. Mira, aquí está este que es como un gnomo o un santa, más bien es un santa, pero es metálico. Están llegando cosas así en mucho metal. No sé si vaya a ser alguna tendencia, pero esa corona con muchas piñas me pareció simplemente preciosa. También miren, aquí trae unas boclitas en la parte de abajo. Esta esfera ve nada más cuántas cositas trae. Que bueno, pues si le echamos imaginación, nosotros también podemos crear algo así. A partir de una esfera viejita le podemos poner muchas de estas piñitas que luego encontramos ahí en las tiendas. Mira, este guirnalda tiene el precio de 599 pesos. Más bien, esta guía. Aquí ya se mandaban cayendo unos listones que son de este material de yute. Mira qué bonitos están. Estos tienen el precio de 239 pesos. Aquí abajo también vi este que es como un arreglo. Mira qué hermosísimo está. Me encantó esto. Miren, no sé si venga en tendencia este estilo. Más bien, estoy seguro que sí viene en tendencia porque Liverpool siempre también se caracteriza por traer las últimas tendencias. Entonces, para que nos demos también una inspiradita. Les digo que yo precisamente vengo aquí a decir, ah, yo puedo hacer esto o crear algo así. Y obviamente con mi presupuesto. Pero yo, como les digo, sé que también hay personas que tienen el presupuesto para venir a comprarlo. Entonces, pues disfruten estos tipos de recorridos, amics. A mí en lo personal me encanta venir a ver la decoración a Liverpool. Miren, estas también vienen en una cajita y traen un cascanueces. Bueno, traen diferentes tipos de cascanueces. Y como te comento, vienen en esta cajita de cartón. No sé si sean como para dar de regalo, de detalle. También están estos. Mira, este costalito qué bonito está. Viene con la frase Merry Christmas. Ay, de verdad que ya siento ahora sí que ya se acerca el fin de año. Porque pues ya cuando Liverpool empieza con la Navidad, ahora sí ya empieza lo bueno. Y según nosotros veníamos a buscar lo de Halloween. Bueno, ya tengo un recorrido de Halloween y de otoño aquí en mi canal. Que si no lo has visto, te invito a que lo busques en mis últimos videos. Porque ahí ya te subí ese recorrido también. Miren, por aquí están esta que es una colección. Creo que es bastante tradicional en color rojo de santa. Hay muchos ratoncitos. Miren qué bonitos están. Y como te comento, entonces yo venía por lo de... Dije, voy a ver si llegó alguna novedad de Halloween o de otoño. Pero, ¿qué creen? Que aquí esta sucursal es pequeña. Entonces yo por lo regular más voy a la de Cuernavaca o a la de... Fui por última vez a la de las Américas en Ecatepec, en el Estado de México. Pero pues ya ando de regreso aquí en Morelos. Entonces vine a esta que es la de... La que me queda cerquita, pero te digo que esta no es tan grande. Entonces no llegan tantas cosas. Espero después ir a la de Cuernavaca para mostrarte más colecciones. Y veas bien más cosas. Porque pues aquí te voy a mostrar como que poquito. Entre comillas poquito. Porque tú sabes que en Liverpool también traen un buen de decoración. Y miren, estos nomitos me llamaron muchísimo la atención. Porque son un champiñón. Miren qué bonitos están. Para las que van a decorar en colores así tradicionales. Para los que van a decorar en colores tradicionales. Me pareció muy bonita esta colección. Miren, ese es un guante que viene con esas tipo... Como naturalezas. Naturales como de los pinos. También aquí hay los renos. Estos que son unos peluchitos. Dinosaurios. Miren, estos dinosaurios qué bonitos están. Miren, estas son las que les digo que es el Santa Metálico. Que esto está hecho totalmente de metales. Y están de muy buen tamaño. Y hay varios modelos aquí en Liverpool. Ese que viene con la esfera en color dorado. También viene uno con una corona me parece. Y con un pino navideño. En la parte de aquí abajo también está el trineo. Que viene ahí con los regalos navideños. Estos de aquí de verdad que me encantaron. Fueron mis favoritos. Antes a mí... No sé si recuerdan las personas que han estado aquí en mi canal. Pues desde casi que inicié. Yo antes tenía este estilo farmhouse. Que en el recorrido que les hice de lo de otoño. Les comentaba que ya el estilo farmhouse estaba un poquito pasadito. Como ya de tendencias de moda. Y lo sigo creyendo. Pero también sé que hay personas que decoran todavía en ese estilo. Entonces amics pues cada quien es libre de decorar como quieran. Si a mí me parece así pues es mi punto de vista. Pero si tú tienes tu punto de vista. Y quieres decorar en el estilo farmhouse. Adelante. Es un estilo que es bastante bonito. Pero si pues ya te comento que hay otros estilos. Que también pues este... Están ahorita en tendencia. Y puedes utilizarlos. Miren estos también están súper pesados. Estos cojines. Porque están hechos de puras chaquiritas. Creo que así se les dice esas bolitas. Como de plástico. También otra de las cosas que me encantó. Fueron estos trineos. Miren aquí dice farmfresh. Les digo que aquí en Liverpool. Todavía traen este estilo bastante clásico. Que es el farmhouse. Bueno no es tan clásico. Porque fue un estilo que pues ya después empezó a poner en tendencia. También es un estilo que es en tendencia. Pero pues sí cobró bastante fuerza. Hace algunos añitos. Y todavía hay personitas que les gusta decorar en ese estilo. Entonces eres libre amics de decorar como tú quieras. Pero sí pues como también te comento. Traen otros estilos aquí a Liverpool. Y mira. Estos son unos colgantes que también me parecieron súper bonitos. Porque creo que son de cerámica. Y vienen en este color beige. Con este tono de dorado bastante bonito. Está en el modelo de árbol como de pinito navideño. Estos tienen el precio de $149. Y también está en ese modelo de un regalo. Por ahí también mira. Están estos que son unos colgantes en color rojo. También bastante tradicionales. Yo sé que igual hay muchas personitas. Que les encanta todavía decorar en el estilo tradicional. Miren. Este cascanuez me encantó. Y está en $119 pesos. Está preciosísimo. Y es de cerámica. Uno así como que sí anda necesitando mi arbolito navideño. Me gustaría ponerle así algunos colgantes muy especiales. Y creo que pues aquí los de Liverpool son muy bonitos. Para ese tipo de ocasiones. Que quieres ponerle un colgante especial. A tus decoraciones. A tu arbolito. Otra de las cosas que sé que luego andamos buscando en varios lugares. Son los buzones para las cartas. Y aquí estaba este modelo. Que es un modelo chiquito. Yo siento que este es el modelo más chiquito que podemos encontrar. Por aquí abajo también están estos sets de colgantes de esferas. Esta colección es la colección roja. Así se llama colección roja. Ahorita ya que vi la etiqueta pues ya me di cuenta. Miren ahí también hay regalos con este estilo natural. Que esta colección roja es así como que muy natural. Tiene cosas en tono rojo, tono blanco. Así muy, muy siento que tradicional. Aunque siento que para ser tradicional. Si le hace falta un poquito el color verde. Y también el dorado. También mira ahí están los sets de esferas. Y aquí te muestro uno de los árboles que tenían decorados en Liverpool. Como puedes ver está muy bonito. Está bastante grande. Y mira aquí estaba lo que te digo que dice colección roja. Y aquí donde tenían este letrerito estaban todos los santas. Que vienen en diferentes tamaños. De verdad que están hermosísimos. Nunca había visto unos santas tan bonitos. Y creo que en esta ocasión Liverpool se lució bastante. Porque cada uno viene con un estilo muy particular. Mira este que es el grandísimo. Yo siento que este es el tamaño real. También está bastante padre. Este otro es un poco más pequeño. Pero también es más grandecito. Y mira estas coronas navideñas. Qué bonitas están. Esta que es así también súper tradicional. Que viene con las cerecitas o las berries en color rojo. También aquí está en tono dorado. Dime cuál de estas dos te gustó más. Si la color rojo o la color dorado. A mí en lo personal yo me voy a quedar con la tono dorado. Fue de mis favoritas. También están llegando ya sabes los gnomos en varios tamaños. Aquí estos que vienen completamente vestidos en color rojo. Como la colección lo dice. También está esta guirnalda o esta guía. Más bien que tienen luz estas también. Y pues ahí las puedes probar para que veas cómo prenden. Traen bastantes ahí como que cositas. Ornamentos navideños. Y mira este árbol qué bonito está. También hay con unos ornamentos de galletitas de jengibre. De caramelos. Esas esferas de tipo caramelo grandísimas. Están preciosas. Mira también ahí había uno en color rosita. Como que con chispitas. Aquí trataron creo que de ponerle cosas también de la colección pink. Que ahorita te voy a mostrar. Mira esta también es una. Creo que es una tipo guirnalda. Que esta tiene el precio de $1,449 pesos. Puedes ver que viene en combinación con naturaleza. Colores bronce. Ese tono como anaranjado. Bastante así como que quemado. También ahí está este otro diseño. Que esas sí me parecieron un poquito elevadas de precio. Miren estos son los buzones para las cartas de Santa. Pero este es tamaño grande grande. Miren qué bonito. Esta viene en color rojo. Y creo que aquí tenía su precio. No, no, no tenía precio. Como puedes ver pues no tenía su precio ahí. Entonces pues ahí te lo debo. Que de hecho quiero después regresar. Como te comento al Liverpool de Cuernavaca. Porque estoy seguro que van a llegar más colecciones. Entonces para mostrarte también lo que va a seguir llegando de decoración. Y también si estás buscando renos de peluche. Para esta temporada navideña. Aquí están estos por $999 pesos. Son de la colección roja. Y están muy bonitos. Están de buen tamaño también estos renos. Y todos vienen con su naricita roja. También aquí está la rocola. Me parece que sí es como una rocola. Y estos también. Estos colgantes fueron de mis favoritos. En especial este árbol. Mira tiene el precio de $199 pesos. Es de vidrio totalmente. También este de aquí que mira viene con un arbolito adentro. Que este me imagino que es un trabajo totalmente artesanal. Mira esta que viene así como tipo craquelado. Es de las más pesadas esa de ahí. Sí está bastante pesadita. También está esta que viene con una tipo ramita de pino adentro. Esta de aquí viene con un pinito dorado por dentro también. Y bueno pues ahí te muestro otros diseños. Que puedes encontrar que están preciosísimos. Y ya sabes que no es navidad. Si no hay alguna viquita navideña. Y aquí mira estas que puedes encontrar en Liverpool. Hay varias, varios modelos. Este que es el tipo carrusel. Es de mis favoritos. Ahí te enfoco su precio. Viene con todos ahí los caballitos. También pues las lucecitas bien bonitas. También esta con un pinito. También me encantó. Y estos pinitos que vienen en su cestito también fueron de mis favoritos. Me gustó más el que viene así sin la nievecita. Tú dime cuál te gustó más. Si el nevado o el que viene así en verde. Otra de las colecciones que está llegando es esta. Mira qué bonita está. Y estos son de cerámica. Aquí está la ardilla. Viene en estos detalles con tonos dorados. Viene con su suetercito la ardilla. ¿A poco no se ve súper bonita? También está el oso polar. Y en la parte de abajo también estaba el muñeco de nieve. Bueno aquí está el búho. Acá están los muñecos de nieve. Que vienen en este mismo estilo. Blanco con dorado. Y ahora te muestro un poco de lo que es la colección pink. O la colección color rosita. Que puedes encontrar aquí en Liverpool. Hay bastantes colgantes muy bonitos. Que estoy seguro que te van a encantar. Nuevamente te digo que si te interesa un precio. Puedes buscarlos directamente en tu Liverpool más cercano. Ya que pues si yo te voy mostrando precio por precio. Se haría un video bastante largo. Que de por sí ya quedó de 23 minutos me parece. Entonces no. Pues ya ahí te voy mostrando nada más así. Las cosas tan bellas que puedes encontrar. Mira esos que vienen con plumitas. Se me hacen de las más bonitas. También estos que son como una dona. Con muchas chispitas. Aquí hay más modelos así transparentes. Algunos traen gnomos. Otra de las cosas que me gustó. Fueron estos como tipo postecitos con luz. Que bueno mira viene ahí con el muñeco de jengibre. También está ese santa. Que parece que es como si estuvieran escarchados con pura azúcar. Y de verdad que eso les da el toque único. También están estos sets de cascabeles. Que vienen en color rosa. Que están súper bonitos. Hay dos tamaños me parece disponibles. Ese es el más grande. Y está también el tamaño pequeñito. Que es este que está aquí abajo. Miren lo que les decía. De todos los detalles que trae cada uno de estos colgantes. Por más pequeñitos que sean. De verdad que son detalles que están súper bien hechecitos. Y entonces creo que para las personas que hacen este tipo de esferas. Pues si merecen también un buen pago. Entonces yo siento que por ahí está lo que te comento de los precios. Al igual que si tú quieres apoyar a los artesanos locales. De tu localidad. Pues te invito también a que busques alguno que tenga esferitas. Alguno que venda sus esferitas. Y les pagues lo justo por su trabajo. Ya que es mucho tiempo de dedicación. Entonces si quieres apoyarlo en lo mexicano. Pues sí paga también lo que es el precio. Que como también yo siempre les he dicho. Cada quien compra donde quiera. Amix tu tranqui. Si te gusta comprar en el tianguis. Compra en el tianguis. Si te gusta venir a Liverpool. Pues compra en Liverpool. Cada quien gana su dinero. Y cada quien decide cómo gastarlo. Otra de las cosas que me encantó mucho. Fueron esta vajilla. Que viene con estos pinitos. Trae detalles también en color dorado. Y están llegando cosas muy bonitas. Aunque como te digo. Este Liverpool es pequeñito. Entonces sentí que había poquito. En cuanto a lo de cocina. Miren estos que son no sé. Pero están en 369. Yo siento que son como para ponerlos en la estación de café. O puedes ponerles dulcecitos. También están estos bowls. Que vienen en forma de estrella. Y se ven bastante bonitos. Miren qué padres están. Este viene en el tamaño grande. También hay uno tamaño pequeño. Y de verdad que me encantaron unos platitos. Que como puedes ver ahí a un costado. Ya se empiezan a ver. Que vienen en forma de baguette. También hay uno en forma de croissant. Miren nada más. Que belleza. También estos que vienen en forma de una rebanada de pan de caja. Tienen precio de 159 pesos. Y me parece que pues es de esta colección. Por este lado también había cosas de santa. Este no supe qué era. La verdad no sé. No sé qué era. Pero viene con un hoyito. No sé si sea para poner la servilleta. De tela. También aquí está este. Que este sí parece un servilletero. Y pues ahí te muestro más cositas. Y bueno amics. Esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Que te haya servido. Si fue así. Te invito a que me regales un like. También te invito a que te suscribas. Aquí a mi canal de YouTube. Es totalmente gratis. Y si te suscribes. Vas a poder ver antes que nadie. Todas las novedades que llegan a la tienda de Liverpool. No olvides activar la campanita de notificaciones. Para que así YouTube te avise cada que yo subo un nuevo video. Sígueme en mi cuenta de Instagram. Ya que por allá te subo contenido extra. También te invito a que me sigas en mi cuenta de TikTok. Y te espero en mi grupo de Facebook. Que aquí en la cajita de descripción. Te voy a dejar el enlace para que vayas a unirte. No olvides decir que vas a ser parte de aquí de mi canal. Para que así te pueda aceptar. Y este video se va a comentar con emojis navideños. Así que deja muchos emojis navideños. Y nos vemos en un próximo video. Las quiero y los quiero muchísimo. Cuídate mucho. Bye. Chau.